Me llamo Laura Chazelle y soy especialista de la izquierda radical europea. Defendí mi tesis doctoral hace dos años en la que comparaba las izquierdas francesas y españolas, comparaba los partidos La Francia Insumis y Podemos. Para ello, pasé dos años en Madrid como doctoranda en la Universidad Complutense y acabo de volver a Madrid hace tres meses como miembro de la Casa de Velázquez y el panorama político ha cambiado totalmente. Cuando me fui de España hace cinco años, la izquierda radical estaba representada por Podemos y estaba en la oposición. Se oponía al gobierno de derechas de Mariano Rajoy y ahora la izquierda radical está representada por Sumar, que forma parte del gobierno de coalición liderado por el Partido Socialista. Al mismo tiempo, las fuerzas de derecha conservadora están en la calle para oponerse al gobierno. Mi proyecto analizó la recomposición de la izquierda radical en torno a este movimiento ciudadano que se llama Sumar y que fue creado en 2022 por Yolanda Díaz, miembro del Partido Comunista, vicepresidente del gobierno y ministra del gobierno y ministra del trabajo. Con Sumar, Yolanda Díaz tenía la ambición de crear un movimiento que podía construir un nuevo contrato social. Y en las elecciones generales de 2023, todos los partidos a la izquierda del Partido Socialista han presentado una candidatura común detrás de Yolanda Díaz. Yo analizo la creación de Sumar en el doble contexto de uno, la consolidación de la extrema derecha desde 2018 con el partido político Vox y segundo, en el contexto de la resiliencia de la socialdemocracia con la reelección de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. También examino cómo los líderes y las activistas de los partidos de izquierda radical, pienso en los partidos Más País, Esquerda Unida y Podemos, se adaptan a este nuevo ciclo político. Y para ello, estoy haciendo entrevistas con los líderes y los activistas de estos partidos y también voy a hacer observación participante en los mítines que van a tener lugar en 2024 para las elecciones europeas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.